Amoré, habrás tenido Amoré, por todas partes Amoré, por todas partes Amoré, con sus cuchillos Amoré, con sus diamantes Amoré, habrás tenido Cómo se llega al alma Del desconfiado Que vive pregonando No me han amado Que vive pregonando No me han amado Que no te he amado Si, ni te hago caso Y aunque pasen cien años No rompo el lazo Cierto es que voy a amarte Hasta olvidarte Cierto es que voy a amarte